La detención del director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, no podía haber ocurrido en peor momento para la zarandeada zona euro, agobiada por las crisis de Grecia, Irlanda y Portugal. Sin Strauss-Kahn, pero con todos los problemas económicos de Europa sobre la mesa, afrontan los ministros de Economía de la Eurozona dos días de reunión clave. Solo una cosa parece clara, el rescate a Portugal será aprobado por 78.000 millones de euros. A cambio, el país vecino se apretará el cinturón con una cura de austeridad que durará dos años. El caso de Irlanda y Grecia es distinto. Ambos recibieron planes de ayuda, pero su economía sigue enferma. Irlanda es incapaz de devolver al interés del 5,8% el rescate de 85.000 millones que recibió en noviembre. Ahora pide que se suavicen los requisitos impuestos. Y la tragedia griega parece consumarse, aunque Atenas, Bruselas y Frankfurt niegan la salida eventual del euro del país. Su economía sigue en la UCI. Su deuda se ha disparado y se baraja a ampliar el rescate inicial que ya supuso la inyección de 110.000 millones. Las críticas a Papandreu, el primer ministro heleno, no cesan por no haber hecho los deberes. Tristemente, el escándalo sexual de Strauss-Kahn es lo de menos para la dañada economía de la zona euro.